La llamada Miami de Rafael Serrano, el presentador del noticiero de la televisión cubana, generó fuertes reacciones aquí dentro del exilio. Hola, Anse de Noguera, tiene las imágenes y nos amplía. Adelante. Exiliados cubanos se calificaron hoy de provocación y vergüenza el viaje de Rafael Serrano a Miami para celebrar la Navidad y Año Nuevo con su familia y no el aniversario de la Revolución Castrista que tanto ha defendido. Increíble que Rafael Serrano, ese comunista asqueroso, porque hay que decir la palabra asqueroso, ñángala, que dice así sea en el pecho, dice viva mi comandante y forma todo ese show, esté en Estados Unidos. Es una vergüenza. Es una provocación de que un señor que es un testaferro del gobierno cubano venga aquí a estar provocando de esa forma y las autoridades aquí locales lo permitan. El tema fue motivo de charlas y debates esta tarde en el emblemático y abarrotado restaurante Versalles de la calle 8. Yo lo veo perfecto. Así como a mí me gusta estar con mi familia que está en Cuba y yo voy allá. Así me gusta también que la gente que vive allá y viene y tiene familia aquí pueda compartir con la familia. De todas maneras, en Vietnam ha habido miles y miles y miles de muertos. Y allá en McDonald's, Berkekin y la gente va a Vietnam y se cruzó la página. Acuérdense bien, cuando el 9-11, todos ellos brindaron por lo que pasó del 9-11. Estaban todos juntos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que se burlan de Estados Unidos. Serrano, voz del noticiero estelar de la televisión cubana y que ostentó el título de vocero de la revolución castrista. Fue fotografiado cuando salía de la isla con destino al aeropuerto internacional de Miami el 24 de diciembre. Un día después, una mujer identificada como María del Carmen Serrano, presuntamente su hija, publicó en las redes sociales una foto del locutor oficialista compartiendo en pijama con su familia junto a un árbol de Navidad en Miami Beach. Si el pueblo de Cuba lo ve, no les va a gustar. Los que están pasando trabajo, que ahora mismo no tienen pan, le han subido el precio de la carne. Hay muchas personas que están pasando hambre y necesidad. Quizás la imagen más patética que recuerdan los cubanos es cuando se dio unos golpes en el pecho y lloró por la muerte de Hugo Chávez. Su ejemplo nos conducirá en las próximas batallas. Hasta la victoria, siempre, comandante. Serrano ha sido objeto de bromas y burlas por utilizar un abanico en el set del noticiero y cuando se le armó un lío bárbaro por perder literalmente el orden de los papeles en una respuesta del gobierno cubano a medidas anunciadas por el presidente Trump. Y me remito a la página número 5, que fue cambiada en estos instantes. Por favor, me disculpan en la preparación del mensaje. El año pasado, este portavoz de la revolución castrista intentó disimular su presencia usando sombreros y gafas, pero en esta ocasión solamente su pintoresco y tupido bigote. Hola, Anza Nogueras, América Noticias. Feliz Navidad, les desea América TV.